Les saluda Linda Batista, bienvenidos a Telemetro Reporta en un minuto. Ante la crisis de basura que enfrenta el distrito de San Miguelito, el Ministerio de Salud declaró este viernes alerta sanitaria. Con esto se busca una coordinación interinstitucional y garantizar los recursos para disponer de maquinaria e insumos necesarios. El Consejo Municipal conformará una comisión para revisar las posibles cláusulas de contrato que haya podido incumplir la empresa Revisalud. Un hombre falleció tras ser atropellado en el distrito de Arraiján. El conductor del vehículo se dio a la fuga, pero fue ubicado mediante cámaras de videovigilancia y aprendido. Al momento del accidente iba con otra persona en el vehículo, quien también fue aprendida. Hoy inicia el verano canal en las escalinatas del edificio de la Administración con el concierto Unidos por la Cultura. El sábado los hermanos Sammy y Sandra Sandoval celebrarán sus 40 años de carrera artística. El domingo será la luna llena de tambores y del 1 al 4 de febrero será el Musicalion. Este fue el resumen informativo, será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!